Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Hace poco adquirimos una interfase DMX, que es esta, y nos ha parecido muy interesante porque realmente es muy económica y puede ser una solución viable para todos aquellos que necesitan usar DMX en instalaciones sencillas. También miramos en un vídeo que les vamos a dar por acá, de cómo crear las luces para usar con Freestyler, con el Picture Creator, que es una extensión de ese software DMX. Y usamos estas barras que tenemos acá de fondo. Hoy vamos a aprender cómo hacer algunas escenas y correrlas de forma, digamos que automática, para que ustedes vayan familiarizándose con el software y si les interesa, pues lo comiencen a usar. Vamos a hacerlo. Bueno, como ven, acá tenemos nuestro software corriendo, el Freestyler ya está abierto, nosotros ya creamos como unas escenas que podemos ver ahí cómo corren de forma automática. Acá tenemos la interfase que realmente parece una USB y va acá este cablecito que tenemos acá. De aquí salimos a la primera barra, nosotros creamos estas luces a 24 canales y vamos puenteando. Entonces, entra DMX, salida DMX y así en todas las luces. Tenemos 10 en total, digamos que en cascada funcionando. Y acá, como vemos en el menú, las estamos trabajando todas a 24 canales y todas están en la misma dirección DMX, que es la 001, para que todas hagan exactamente lo mismo. Bueno, ahora nos vamos a entrar aquí en el software. Voy a cerrar esta ventana. Y acá vemos que ya tenemos nuestra barra cargada, esto lo hicimos acá en Setup. Le dimos Agregar Feature, buscamos acá PL224, nosotros la creamos, le pusimos la imagen. Sí, acá ya está lista. Listo, yo no la voy a cargar porque ya la tengo cargada acá en la dirección DMX, empezando en el canal número 1. Los voy a cerrar acá. Acá ya está lista. Digamos que, si ustedes quisieran editar como las funciones de la luz, pues acá la cliquean. Le sale esta barra aquí a la derecha. Y ahí ya van a poder, digamos que comenzar a trabajarla. Por ejemplo, hay el color rojo, acá el verde, el azul. Nosotros como ya la creamos, igual les vamos a dejar el video de cómo se crea esta luz, esta luz en el Picture Creator, para que ustedes puedan hacerlo y también sea una base para que ustedes puedan crear sus luces genéricas. Entonces, acá tenemos los patrones, que también son, digamos que algo chévere, y tenemos la velocidad de cambio de los patrones. Entonces, si ponemos una velocidad alta, pues ahí vamos a poder ver como el efecto de esos patrones que trae esta luz ya incluidas. Pero bueno, vamos a hacer una programación. Entonces, tenemos nuestra barra de herramientas. Vamos a ir acá a la hojita en blanco, para agregar una secuencia nueva. Y aquí nos sale este recuadro. Aquí es donde vamos a agregar nuestros pasos de esta secuencia. Y donde vamos a controlar el tiempo de fade entre paso y paso, y el tiempo que se va a demorar en cada paso, o bueno, en cada color que programemos. Para empezar, entonces, acá pues hay una forma, por ejemplo, seleccionamos la luz. Tenemos acá este recuadrito que nos sale acá también en la barra de herramientas, que este sería como la apertura de la luz. Y tenemos también la barra de colores. Por ejemplo, yo quiero un rojo. Entonces, acá tenemos un rojo. Esta sería nuestra primera secuencia. Vamos a agregar otra. Entonces, con este más, que dice add is in, vamos a agregar nuestro segundo paso. Y voy a decirle que quiero un azul. Vamos a agregar otro paso. Nuestro paso 3. Voy a decirle que quiero un verde. Y voy a agregar otro paso. Y voy a decirle que quiero un morado. Acá podemos ir recorriendo con estas flechas los pasos que hemos hecho. Ahí vemos que nos va mostrando los colores que programamos. Ya tenemos esos cuatro pasos. Podrían ser más. Pero en este caso, bajar estos cuatro para que el video no se haga tan extenso. Pero tenemos acá esta F, que es el tiempo de fade de entrada y el tiempo de fade de salida. Entre cada paso. Entre el paso 1 al 2, pues va a tener un tiempo. Y este speed es el tiempo en el que se va a quedar cada paso. Por ejemplo, voy a ponerle acá que sean 3 segundos. En el paso 1. Ahí le damos hasta llegar al 3. Y acá voy a hacer que sea rápido. Que sea medio segundo por entrando y saliendo entre cada paso. Si tenemos esta opción de global fade y global scene, vamos a tener la misma velocidad en todas las escenas. Cuando los pasemos, vemos que mantenemos la misma. Entonces voy a ir a la 1. Voy a darle acá a play. Y vamos a ver cómo se reproducen esos pasos. O en este caso, esta secuencia que estamos haciendo. Ahí vemos cómo se reproduce. Listo. Ahora vamos a agregar otro paso. Vamos a agregar el paso 5. Entonces estamos acá en el 4. Le doy más para agregar un quinto paso. Y en este caso voy a agregar algunos de los patrones que trae la luz. Acá voy a quitarle, bueno, voy a quitar este rojo, este azul. Y voy a buscar uno de los patrones. Y acá, pues también tenemos la opción de controlar la velocidad de los patrones. Por ejemplo, ese está chévere. Lo voy a agregar. Ese va a ser mi paso 5. Pero en este caso voy a deshabilitar esto. Si voy a decirle que este no esté 3 segundos, sino que esté 6 segundos. Entonces acá le damos hasta llegar a 6.000. Entonces en ese patrón va a estar 6 segundos. Voy a agregar otro paso para un sexto. Voy a buscar otro patrón. Este también está bueno. Lo vamos a dejar ahí. Y este va a ser nuestro paso 6. Supongamos que agregamos otro paso por error. Por ejemplo, el 7. Si no lo queremos, pues simplemente le damos con la X. Acá voy a quitar los patrones. Le voy a dar en la X. Y él nos va a borrar ese paso número 6. Listo. Entonces acá, bueno, vamos a quitar esto. Y vamos a empezar a reproducir las escenas. Vamos a darle play. Es la escena 1. Perdón, el paso 1. El paso 2. Tenemos nuestro paso 3. Paso 4. Vamos al paso 5. Que ya es uno de los patrones que programamos. Y enseguida vendrá el paso 7 después de los 6 segundos que programamos. Ah, bueno, no programamos paso 7 en este caso, sino hasta el paso 5. Bueno, acá cometí un error, pero voy a darle otra vez paso 7. Vamos a buscar el patrón que habíamos elegido. Voy a borrar el paso 8. Voy a dejar el paso 7. Vamos a buscar el patrón. Listo. Entonces dejamos ese en nuestro paso 7. Igual, con 6 segundos. Vamos a revisar los otros pasos. Y, bueno, vamos a revisar el paso 6. Que el paso 6 fue el que nos quedó como sin nada. Entonces vamos a buscar otro patrón para el paso 6. Vamos a darle speed. Y dejemos ese patrón en el paso 6. Entonces vamos a... Este es nuestro 7. Este es el 6. Y listo. Digamos que ahí ya tenemos 7 pasos en nuestra primera secuencia. Entonces lo que voy a hacer acá... Vamos a cerrar... Bueno, vamos a darle acá a paso 8. Vamos a cerrar acá. Y ahí ya tenemos nuestra secuencia. Ahorita vamos a ver en el paso 8 si no nos quedó... Si nos quedó algo, no nos quedó nada. En el paso 8, como no nos quedó nada, podemos parar ahí nuestra secuencia. Y podemos borrar ese paso 8 y dejar hasta el paso 7. Igual podemos quitarle velocidad... Tiempo de speed en cada secuencia. Ya depende mucho de la creatividad de cada uno de ustedes. Pero pues ahí hay varias formas de trabajar con este software. Ahora, bueno, ustedes quieren guardar esta secuencia que ya les quedó. Ustedes tendrán mucha más creatividad que nosotros. Entonces se van acá, le van a dar guardar. Por ejemplo, le van a poner, no sé, barras 1. No sé, el nombre que ustedes quieran. Y lo guardan. Por ejemplo, acá yo este, este ya había guardado uno. Entonces vamos a abrir ese, a ver qué pasa. Entonces acá lo abro. Le damos a abrir. Y ya me abre una secuencia de tres pasos que yo ya había hecho anteriormente. Que era solo de colores. Entonces ustedes pueden tener ahí como sus secuencias guardadas. Y si quieren abrir, pues la que quieran, pues solo le dan a abrir. Y ya pueden comenzar a correr, pues las que hayan hecho ahí en su creatividad y en su momento artístico. Bueno, curiosos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó esta interfase, a mí me parece que vale la pena probarla. Así que no olviden suscribirse al canal, compartir, dar like, comentar mucho sus dudas, sus preguntas. Estamos ahí muy atentos. Nos vemos en un próximo video. Chao.